La tasa de desempleo en Estados Unidos disminuyó a 13.3% en mayo, desde un 14.7% registrado en abril pasado, informó el Departamento de Trabajo, lo que muestra una mejora en la economía estadounidense tras flexibilizar las medidas impuestas para evitar contagios de COVID-19. La economía estadounidense obtuvo 2.5 millones de empleos en mayo, ya que muchos estados y condados comenzaron la reapertura tras una desaceleración de los casos de coronavirus en todo el país. El presidente estadounidense Donald Trump calificó el informe en su cuenta de Twitter como algo mejor de lo esperado, llamando a las cifras anunciadas como increíbles. Actualmente, Estados Unidos acumula 1.925.267 casos confirmados de COVID-19 y 110.218 fallecimientos.